¿Y esta caja? Contiene cosas muy sospechosas ¡Eh! No toques esa caja ¿Esta longaniza es tan grasienta? Esa longaniza es de mi pueblo Huele muy fuerte Podría contener cualquier cosa Esa longaniza es cojonuda ¿Y este queso apestoso? Nadie se comería este queso maloliente si no fuera porque contiene EPO u hormonas del crecimiento ¡Este queso es de mi pueblo! ¡Y mi pueblo no se toca! ¡Oh! ¡Lo que se ha flechado! ¡Cuánta energía! ¡No, no, 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 no!